Entre palmeras y flores Ramona, yo voz oyendo repicar Campanas que alegres quieren anunciar Que llega la hora en que feliz y con amor Te estrecho en mis brazos, aquí me junto al corazón Ramona, apiádate de mi sufrir Ramona, no puedo sin tu amor vivir Bien sabes tú que eres mi única ilusión Ramona, de mi corazón Oye mi son Ramona 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 Oye mi don Ramona Oye mi don Ramona Oye mi don Ramona Oye mi don Ramona Ramona, mentirosa Ramona, sin vergüenza Apiádate de mi sufrir Ramona, mentirosa 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 Ramona, mentirosa